ojo no te pasen lo que a mí o puedes perder hasta dos mil dólares hola amigos les habla su amigo coleccionista ra coins en esta ocasión vamos a observar la hermosa moneda washington cora de 1994 con la letra d y vamos a observar en este vídeo oa tener precaución si tenemos una de estas monedas en muy buena condición porque les puede pasar lo que me pasó a mí que revolví esta moneda con las otras del cambio y como ven amigos esta pieza pues se encuentra un poco maltratada ya que cuando yo la encontré estaba en mejor condición y como ven amigos ya al tenerla en las monedas comunes o normales pues se maltrató y se golpeó en algunas partes del campo de la moneda aunque esta hermosa pieza todavía tiene el brillo natural y se encuentra en muy buena condición en esa parte pero con esos golpes que se encuentra ahora ya no puede alcanzar un buen grado de certificación sin embargo si encuentran una como esta pero sin golpes pues tiene o alcanza muy buen valor así que vamos a estar observando esta hermosa pieza un saludo a los amigos suscriptores y sin más vámonos directo a la información lo que están observando amigos suscriptores es el anverso de la moneda washington cora de 1994 esta hermosa pieza con un diámetro de 24.3 milímetros y un peso de 5.67 gramos una moneda compuesta por 75 por ciento de cobre 25 por ciento de níquel la acuñación de esta hermosa moneda de 1994 con la letra de fue de 880 millones 34 mil 110 monedas de la casa de moneda de denver esta hermosa pieza yo la encontré en una condición espectacular en los rollos del banco pero amigos suscriptores mezclé con las otras piezas normales que tenía en el cambio y como pueden observar con el tiempo pues se empezó a maltratar hasta que agarró estos golpes que se le miran en las letras in god with trust y en el cachete de washington así que esta hermosa pieza amigos suscriptores con esos golpes ya no alcanza un buen grado de certificación sin embargo a la vista amigos suscriptores se mira muy hermosa ya que cuenta con el brillo natural y pues es una pieza repito que me encontré en los rollos del banco en las cacerías de monedas como ven amigos ese brillo que tiene esta moneda es original y natural pero con los golpes que tiene repito ya no alcanza buen grado de certificación o sea que le resta grado a esta moneda si la mando a certificar así que el consejo amigos suscriptores es que si encuentran de estas monedas en muy buena condición traten de guardarlas y mantenerlas solas o aparte con sus cartoncitos para que se mantengan con la condición en que las encuentran como pueden observar amigos suscriptores el reverso de la moneda se encuentra en mejor condición y pues aquí nos muestra que esta pieza pues se estuvo pegando chocando con las otras monedas y por eso el anverso de la moneda se encuentra golpeado esta pieza amigos suscriptores o una moneda similar de 1994 registró una venta en subasta a través de ebay y la moneda se vendió por la cantidad de 1500 dólares la moneda subastada estaba certificada en ms 67 y como ven amigos esto pasó apenas en el 2018 la guía de precios de profesional coin grading service o la compañía que certifica monedas en la guía de precios nos dice que si esta moneda de 1994 con la letra de si se encuentra certificada con un grado de ms 66 tiene un valor de 65 dólares si encuentras una hermosa washington cora de 1994 con la letra de y las certificas y alcanza el grado de ms 66 plus tiene un valor de 375 dólares pero si logras encontrar una de estas monedas en muy buena condición sin golpes sin rayas con brillo natural y las certificas y alcanza el grado de ms 67 tiene un valor de 2 mil dólares pues bien amigos solamente existen 11 monedas certificadas en ms 67 de 1994 con la letra de y las 11 o cada una de ellas tiene valor de 2 mil dólares con ese grado de certificación ahora en subasta pues se van mucho más caras así que bueno amigos muy atentos con esta moneda y también con la de la letra p pero repito en condiciones muy buenas y cuando encuentren una de estas no las mezclen con las demás colección a las en sus cartones separadas así que bueno amigos gracias por observar este vídeo y nos vemos hasta la próxima suscríbete comenta déjame tu like gracias amigos